¡Vájense! ¡Vájense lleno! ¡Vájense! ¡Vájense lleno! ¡Nunca más! ¡Vamos! ¡No! ¡Mario José no! ¡Mario José no! ¡Que paró! ¡No pa' cuánto! ¡Jolí! ¡Cholí! Yo y un chicho... No trae la cadena Bueno muchachos, buenas tardes Volvió el king of the Congo Volvió el rey, volvió la maravilla, volvió el magnífico Volvió el impresionante rey del IRL por las calles de Cali Recuerden que el día de hoy vamos a hacer IRL en el parque de diversiones ¿Con quién lo va a decir Chanti? No le voy a decir Yo no le voy a decir un culo a gran putas Pero solamente sé que van a pasar excelentemente maravilloso Y magníficamente gran y reputa Sí, estoy con un indigente Lo hace, pero no importa Venimos es a que todos la pasemos bien A que todos nos ríamos y a que todos Empecemos a recochar a los flacos, a los gordos Y a todas las iguapustas mierda Hoy no voy a ir al stream con la de vulgar bus Ya lo he hablado como 10 mil veces Gran iguapú Cuánta pelea que se hagan la cena ya trabajando Y no podemos sacarlas porque no les dan descanso Para trabajar ¿Qué pasó mi hermano? ¿Chocaron? Ay, gonorrea ¡Háblalo, gollón! ¿Vieron o qué? Ay, mirad la chiva, mirad la chiva Vamos a conocer este recorso Papi, la chiva me miraron las maneras del mundo Todo ese poco de puta ahí sentado ¿Qué será yo? Ya estará hasta en voz Era ahí, mejor dicho Mirándome la paja Pero ahí me estará viendo ahí ¡Ah, chiva! Bueno, este hijo de puta ¿Qué pues? ¿Qué pasó, hijo de puta? Una pinta de verdad que le hace malparido Ya hace rato ahí Esperando a que me diera algo ¿Sigue como lo tomo yo? ¿Sabes qué? ¿Que no es que le metas este modo sport o qué? Que lo prendo ahí ¿Quieres escuchar cómo suena el carro? ¿Quieres escuchar cómo suena el carro? Primera vez que aprendo el modo sport de mi carro Mire pues, ahí lo aprendí ya ¿Quieres escuchar cómo suena la bestia? A ver Uy, no, ese carro anda muy duro, cabrón Uy, madre Este carro anda muy duro, cabrón No, me arreglo de que Yo no me quiero quebrar el culo, huevón Chanti, admítelo, ese carro te lo acabaste de robar Si, se lo roba la gran puta de tu madre Ya no, mentira ¡Ay, no! ¡Papi! Bueno, voy a contarle algo Algo Por eso mostramos esta canción Les tengo prometido algo a todos ustedes Buenos días Que son los que más apoyan, ¿cierto? Apenas ganemos esa pelea Que le hagan algo, obviamente, fíjamente Porque es algo muy breve para mí Apenas ganemos ese duelo Esa pelea Vamos a hacer el tour por toda Colombia En IRL Vamos a estar un mes por ver a nuestra casa Todos los higueputas de Haciendo IRL Pueblos, ciudades, municipios Corregimientos, caceríos Todo lo que sea de Colombia, higueputa Vamos a hacerlo en IRL Así que no lo pueden perder, gran putas Mami, Brendan, piano, viene a la tele No me moleste, que ve desde la pila Con la administrative Si me está llenando Mami, Brendan, você vai en Smash En la tele No me moleste, que ve desde la pila Con la curva, coja la gila Si me está llenando Oye, die, die, die Je, die ��es, meena Tu triste Mujera Me llama los dramas La injuries Mujera Joder, joder Joder, joder Joder. Pues CONGO Sí, puede tener el pelo largo Puede ser feo Puede ser horrible Puede ser asqueroso Puede ser una puta mierda Pero tiene novia, huevón Y eso es lo que importa. Lo que importa no es lo de afuera. Lo que importa es lo de adentro, mujeres, entiéndanlo. Amigo, buenas. ¿Una pregunta? ¿Eso qué? ¿A qué están construyendo? No, estamos... son un container. Ah, un container. Ah, bueno. Que esté bien. El menor ya probó hierba o nada. Sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo así que probó hierba, m***? ¿Ah? No, qué risa. Mira cómo me río, que la p***. Esa mano se peta la jeta. Amigo, ¿cierto que estoy lindo? Sí, sí. Esa también está muy hermosa, amigo. Yo... Esperen aquí, amigo, por favor. Está ahí, papi. ¡Pagó la empresa, m***! ¡Pagó la empresa, m***! Mira, 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 mira lo que pagaron, m***. Mira lo que pagaron, m***. ¡Uy, pagó la empresa, m***! ¿Ajá? Eso ya, eso era un clip. Vaya, p***, perro. Ahora sí pagaron de verdad, m***. ¡Hola, bebé! Yo como tres horas detrás. ¡M***, bebé! ¿Cómo estás? Hola. Nada, vamos a montar, ¿no? Sí, pero no en las... no en las más... Ah, ya empezó con el miedo. No, porque a mí me da miedo. Bebé, estás con un hombre tan hermoso como yo. ¿Cómo te va a dar miedo a la retocha? Hola. ¿Cómo eres el sobrino del charo? María José, mucho gusto. Obvio, menor de una. Hoy, tenemos que ser fuertes. Hoy tenemos que montar las mejores atracciones que hay. Sí, en algunas. ¿De verdad viniste tan linda para montar conmigo atracciones? Eh, vine linda porque... De por sí. O sea, mantiene linda, yo sé que mantiene linda. Yo sé que eres hermosa, pero ahorita veo más linda a lo normal. ¿Te imaginas que uno esté montando en esa m*** y eso se descuelgue? Obvio, es que eso va a pasar ahorita. No, falla. Mentira, mentira. ¿Qué regalas? ¿Quién me agradezco el descuerto? Es que tarde de chicas. Total. Es que yo me puse trencitas porque no quiero despeinarme cuando me monten esa. Y esa va a ser la primera en la que nos vamos a montar. ¿O esta? No sé por qué hay niños. No, pero atracciones brutales. No, total, vamos primera vez. Como quiera, vamos. Mi c***, mi c***, tengo mucho miedo. A mí me da miedo que no se suelte, marija. ¡Tengo miedo! Oye, tengo muchos nervios, bebo. Ay, no, mega, eso que a mí me da nervios también. Me da miedo, me da miedo. Aparte porque yo estoy bien flaquita y me salgo por acá. Vamos, abrazo, por favor. Si nos llegamos a caer, siente que te quedó mucho, ¿viste? Ay, su c***, madre. Su c***, madre. No, m***, me c***, me c***, vállame, vállame. M***. Yo por qué hacerte esta m***. No, m***, me c***. Deje, deje, deje. ¡Ay, no! ¡Marica, no! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ya no! ¡Te amo! ¡No! 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 ¡Que te paga! ¿Por qué me puse en esta mierda? ¡No! 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 ¡Me estoy muriendo! ¡Hola! 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 ¡No! 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 ¡Si te sientas mal, loco! Pasamos unos momentos hermosos No, digas eso Maravillosos, esplendorosos Hijo de su madre No, la puta Mira, mira Ay, Dios mío Ay, Dios mío, no, que me suya esta mierda Me estaba molestando, Dios mío La gran puta Pida, no, Dios mío Me estaba molestando, me estaba molestando Me estaba molestando, me estaba molestando Mis putas weas Te voy a vomitar Ya dije, hijo de puta Pida de la mierda Apaga esta mierda ya, hijo de puta No, esta mierda se estrabó Te lo juro Por favor, ya No me volvamos a ver ninguna otra mierda, hijo de puta Ah, esto fue súper chévere ¿Vas viendo, bebé? No dio miedo, si es Me ve casi, me cago, literal Me va jodiendo Maríjano, qué mierda Qué me vean que estas atracciones Me lajadito, bebé, si ve Para mí estuvo muy suave la edad Para mí estuvo una mierda Siento que ya la edad me está pegando duro Muy suave, muy suave Quítenme esta mierda, bebé Cani, no hay que pensar decir groserías ¿No te escuchas de groserías? Estás sudando, bebé Estoy sudando Pero es normal ¿Les gustó la atracción o no les gustó? ¿Les gustó? Me quedo oliendo a la cabeza ¿Por qué estaba? Pero no me gustó No vuelvo a montar Yo creo que yo se los voces rayados de mierda No, no No, no De verdad Ay, yo estaba muy bien ¿Cabe? ¿Estás bien? ¡Chao! Pero no hay diez con una de vomitar ¿Cómo te sientes? Un tres Yo un uno Yo un dos, pues ¿Me regaló un tigre, por favor? Sí, obvio ¿Cuántos? ¿Me puedo dar una foto con los dos? Sí, obvio Estoy bien, no ¿Cabe? Estoy bien Me parece mucho ¿Cómo está el parche? Melo O sea, es parche de mierda ¿Sabes que los parches míos? Me calo Me ve, olemme esa locación al que huele aquí ¿Qué le pasa? La mente No la captaste Víjame, ahí revirales Si me monta otra atracción, fijo, fijo, vomito Hoy viene, hoy viene débil No, me ve, déjale, déjale ¿Y el bloque? ¿Pero eres su montaña última? Ajá, sí ¿Para terminar? Sí ¿Sabes? 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 ¿Sí? Por favor, pizza, leenle la cara de m***** cuando la van a estar editando editores Ahora sí Sin va a habernos conocido Sin va a habernos visto No, bebé Y cuidado con el gomito Uy, gonorrea, verdad No nos podemos vomitar aquí ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Sí Hora de bajar del color Del color de esto Blanco ¿A quién le va a volar esa gorra, mano? ¿A quién le va a volar esa gorra, mano? ¿A quién le va a volar esa gorra, mano? ¿Estás cuidando, Maravos? Tranquila 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 Maravos 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 Míjano Camarugrafo aguunto Camarugrafo aguento Camarugrafo aguento ¡A dónde hapledido! Camarugrafo aguento Cajón el pul death ¡Cuánto! ¡Ah! ¡Cuánto, bro! ¡Camparógrafo! ¡Cuánto! ¡Camparógrafo! ¡Cuánto! 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 ¡Cuánto, cuánto! ¡Cuánto! ¡Y aquí está aplastando la teta! ¡Camparógrafo! ¡Camparógrafo no te vas! ¡Ay! ¡Un 2! Me estaba aplastando ¿Qué hago? Me estaba aplastando Listo Ay, ya terminé esta mierda Ay, ya terminó Bájenme Bájenme Me estaba aplastando Voy a cerrar mis ojos aquí Me voy a vomitar, Dios mío, no No puedo No puedo vallar No me vas a sentar en la picha No me vas a sentar en la picha No me vas a sentar en la picha No me quema Pierta María José le cayó hasta el pelo Vale me voy a vomitar, habría mierda rápido en cambio ese me pareció cero grave me está sudando se subió sequito, ¿no? ¿qué fue esto? mira por este maldito hasta me le senté en el pene y todo como lo que fue aguantando papi, ya agarrando donde no podía ya casi nos salimos de atlación uy papi, ya sabes que me salía yo sentí tu osaco, porque yo sentí mi mano estaba acá y me sentí como así y yo dije, dios mío, solo mi pene en mi mano no, 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 no ves eso re chéreo, suficiente atracciones por hoy sí creo me está ahogando, hijo de puta yo me lo grapo aguantan no le voy a ni hablar no le voy a sentar en la picha no, yo no grabé casi no no, si me perdieron las demás boletas, weón cuando estaba allá, me tocó agarrarme ya de las dos manos porque a mí me estaba llevando, weón hasta el hombro me quedó oliendo, weón mano, si te hice mucha huerza yo me entendí que estaba como volando, weón yo sí ay, qué pena, se me perdió la cámara se le perdió la cámara? me lo ayudo miradlo aquí, veis también este con un guayado que hay, yo sí, también con unas gafas hacen falta ¿qué va a hacer? voy a invitar, hijo de puta yo no puedo pasar pena con esa mujer, yo no puedo invitar aquí yo quedo como la masca acá del pedazo Margaron está ahí con el limón, no, por va me ha mareado usted estaba mareado, sí ¿quieres sal? sí, por favor gracias, amigos gracias, amigos gracias, amigos gracias, amigos gracias, amigo gracias, amigo ah, pero con el limón no es fácil ah ¿qué pasó? ¿cómo les fue? no me hizo nada te puedo hablar normal porque no tengo votos ok pero si me veo como mi maria o no es real ve, pero... ¿vamos saliendo? ¿o qué? sí, vamos pero se pasó bueno que fue lo importante sí, no estuvo chido bueno, bebé, yo los dejo muchas gracias por la invitación muchas gracias por la invitación oh, es que un venido ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? bueno, muy bien chau 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 chau